minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero evangelio del día en este día nuestra iglesia celebra la fiesta de los santos inocentes puedes aprender un poco más de esta historia en el vídeo que hemos publicado en nuestro canal lectura la primera carta del apóstol san juan queridos hermanos les anunciamos el mensaje que hemos oído a jesucristo dios es luz sin tiniebla alguna si decimos que estamos unidos a él mientras vivimos en las tinieblas mentimos con palabras y obras pero si vivimos en la luz lo mismo que él está en la luz entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su hijo jesús nos limpia los pecados si decimos que no hemos pecado nos engañamos y no somos sinceros pero si confesamos nuestros pecados él que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia si decimos que no hemos pecado lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra hijos míos les escribo esto para que no pequen pero si alguno peca tenemos a uno que abogue ante el padre a jesucristo el justo él es víctima de propiciación por nuestros pecados no sólo por los nuestros sino también por los del mundo entero palabra de dios te alabamos señor salmos 124 respondemos hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador si el señor no hubiera estado con nosotros cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador dile evangelio según san mateo capítulo 2 versículo del 13 al 18 cuando se marcharon los magos el ángel del señor se apareció en sueños a jose y le dijo levántate coge el niño y a su madre y huye a egipto quédate allí hasta que yo te avise porque herodes va a buscar al niño para matarlo jose se levantó cogió al niño y a su madre de noche se fue a egipto y se quedó hasta la muerte de herodes así se cumplió lo que dijo el profeta llame a mi hijo para que saliera de egipto al verse burlado por los magos herodes montó en cólera y mandó a matar todos los niños de dos años para abajo en belén y sus alrededores calculando el tiempo por lo que había averiguado los magos entonces se cumplió el oráculo del profeta jeremías un grito se oye en ramá llanto y lamentos grandes es raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en este día tengamos en cuenta que la vida humana no vuelve a ser pisoteada la liturgia de este día hace girar nuestro corazón hacia los más vulnerables de nuestra sociedad de nuestros municipios y estados ciertamente en la lectura del evangelio nos remite al cruel asesinato de herodes que cegado por su ambición y por el miedo a perder su trono planta cruel batalla contra niños indefensos haciendo gala de su cobardía e insensatez no obstante hoy en día siguen existiendo diversas clases de herodes que por miedo a perder aprobación por celos profesionales o por el macabro placer de destruir a otros generan verdaderas masacres con palabras gestos y actitudes que terminan por destruir ideas sueños territorios y vidas enteras desde nuestra decisión de seguir a cristo debemos estar muy atentos a que ese tipo de actitudes no se aniden ni prosperen en nuestro corazón pues es muy fácil caer en el complejo de herodes cuando por ejemplo nos enfrascamos en rivalidades en nuestro lugar de trabajo de estudio o con nuestros amigos o caemos en la trampa de compararnos con otros en nuestro trabajo misionero incluso cuando afectivamente nos obsesionamos con caer bien a todos y a mantener como de lugar una buena opinión de los demás somos capaces de atacar a quien piense de forma diferente o amenace nuestra supuesta popularidad acojamos entonces la propuesta de la primera carta de san juan y reconozcamos las veces en que en mayor o menor grado también nosotros hemos herido a muchos inocentes